Representantes de diversas cámaras empresariales en Oaxaca reconocieron el apoyo de la Federación al aplicar la ley en los bloqueos que ha mantenido la Sección 22 de la CENTE en diversas carreteras de la entidad. Además, solicitaron una declaratoria de zona de desastre económico en Oaxaca para que puedan obtener apoyos ante la situación económica que vive el Estado. A la Sección 22 le pidieron que se deslinden de los actos vandálicos y se replieguen para que se terminen las acciones violentas y se instale el diálogo con las autoridades federales. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la militancia del Partido Morena, así como a integrantes de la CENTE, para que no intenten llegar al Zócalo en las manifestaciones que se han convocado el próximo domingo en defensa de la lucha magisterial. El ejecutivo local advirtió que en el Zócalo ya tiene programada una actividad el próximo domingo que será una feria de servicios y por esta razón es que no podrá dar cabida a la manifestación social. España lo supo definir y cayó dos goles por uno ante Croacia en duelo que cerró la fase de grupos de la Eurocopa 2016. Sergio Ramos falló un penalti en el minuto 71 que pudo significar el truco para su escuadra. Con el triunfo, el conjunto croata llegó a siete unidades en dicho sector, mientras el ibérico se quedó en seis. Su rival en la siguiente ronda será el cuadro italiano. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.